Muchas gracias, buenas tardes a todos. Vamos a haceros una pequeña introducción al evento. Mi nombre es Pablo Gonzalo, responsable del área de Cultura de Fundación Telefónica y me acompaña Nuria Tey, que es directora editorial de Plaza Ijanés. Y solo queríamos daros las gracias por estar aquí. Y agradecer muy especialmente a Isabel Allende, que es un inmenso honor y un orgullo y un placer tenerla aquí hoy para presentar su último libro, Largo Petado de Mar. Yo también quería dar las gracias muy especialmente a Yema y Manierga, que nos va a ayudar a moderar el coloquio. Y ya para terminar con las gracias, dar también las gracias a Plaza Ijanés y al grupo Penguin Random House, con los que colaboramos desde hace un montón de tiempo, la verdad es que de una forma muy enriquecedora y yo creo que muy productiva, así que muchas gracias. La verdad es que es un orgullo, no todos los días podemos contar con la escritora más leída en español. Estamos muy contentos, entre otras cosas porque para nosotros este espacio es un lugar de cultura, pero es un lugar también de palabra, es un lugar de diálogo y es un lugar también donde nosotros intentamos difundir la cultura contando historias. Y todo esto yo creo que es algo de lo que vamos a tener esta noche. Así que para nosotros es un auténtico placer, no me enrollo más, porque lo importante es lo que viene ahora, solo dar la palabra a Nuria antes de comenzar el evento. Gracias Pablo y gracias a todo el equipo de la Fundación Telefónica por dejarnos este espacio en vuestra casa. Nos sentimos muy cómodos, lo sé por otras presentaciones. Y yo también quiero agradecer evidentemente a Isabel. Isabel ha viajado desde Estados Unidos a España para ayudarnos al lanzamiento de la novela, porque ella sabe que es muy importante cuando nos acompaña, cuando acude a todas las entrevistas, que no han sido pocas, acabaremos con casi 40 en todos los medios. Los que seguís los medios ya veis que estos días se está hablando de Isabel, se está hablando de su novela. Ayer hubo una rueda de prensa. Y la verdad es que yo creo que a partir de esta entrevista conoceremos más la novela, pero también conoceremos más a la escritora, conoceremos más a la mujer y conoceremos más la historia de este Winnipeg, que está en esta maravillosa portada. También nos acompaña Gemma, Gemma Nierga, periodista, que, bueno, muchas gracias por estar aquí, porque es un placer compartir este espacio, compartir esta presentación. Y yo creo que también le ha encantado la novela y todas las conversaciones que hemos tenido nos han dado mucho juego, porque haríamos una entrevista interminable, pero finalmente tendremos que poner un tiempo que tú tienes muy bien controlado, con lo cual vamos adelante con la presentación. Muchas gracias a las dos. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Es evidente, Nuria, que no me tenéis que dar las gracias, porque para un periodista es un placer, es un lujo, es un honor poder entrevistar, charlar, estar cerca de un personaje como Isabel Allende, que como bien sabéis es toda una celebridad, y yo llevo 20 minutos disfrutando de esta celebridad. Gracias. Porque ves entrar a un personaje amable, cercano, pero que no ha dejado de firmar, de hacerse fotos, de atender a todos, y aún ha tenido tiempo de preguntarme por mi vida. Bueno, explícalo de la infidelidad. ¿Cómo voy a explicar, Isabel? Por favor. Ese que tiene un máster en infidelidad. Ay, por Dios. Es que hemos estado hablando y digo, ¿cómo le estoy contando a Isabel Allende? Mi vida. Bueno, perdonad este momento. Isabel, mi primera pregunta es, ¿qué supone ser Isabel Allende? Nada, pues. No, nada no. Nada, pues, y es que la vida privada de uno, uno sigue siendo siempre la misma persona. A la hora del calzón quitado, como decía mi madre, uno es uno, y todo lo que sucede alrededor no afecta. Y no distorsiona. No distorsiona nada. Todo lo que sucede alrededor... No, no. A la hora del trabajo, de investigar, de amar, de estar con la familia, uno siempre es la misma persona. Eso no cambia para nada. Bueno, yo no sé cómo será con las verdaderas celebridades, los del rock, esa gente, pero un escritor tiene una vida muy privada. Isabel, ¿no conocía la historia del Winnipeg? Fíjate, poca gente la conoce en España. Sí. Y es una historia tan española. El Winnipeg, les voy a contar en dos palabras para que no tengan que leer el libro. La historia empieza al final de la guerra civil en España, en enero de 1939. Cuando termina la guerra, pierden los republicanos, y medio millón de personas salieron de Cataluña rumbo a Francia. Y en la frontera de Francia se encontraron con que habían cerrado la frontera. Dos días más tarde dejaron pasar a la gente. Era un invierno feroz. La gente se moría de frío, de hambre, los niños se morían. Y los franceses los pusieron en un campo de concentración porque no sabían qué hacer con la gente. Y los campos de concentración eran playas cerradas con alambre púa, donde no había ni letrinas, ni agua potable, ni comida, ni nada. Y se morían. Y Pablo Neruda, que tenía muchos amigos españoles, era un enamorado de España, el poeta chileno, convenció al gobierno de Chile que dejara, ingresara al país como inmigrantes, por lo menos a unas dos mil personas. Que para Chile era una inmigración grande, porque Chile era un país muy pequeño, muy insular, muy provinciano, y en el fin del mundo. El gobierno le dijo que bueno, que podía hacerlo, pero no le dieron dinero. Entonces se vino como un cónsul especial para la inmigración española a París, a tratar de seleccionar a la gente y ver cómo los transportaba. Y consiguió fondos por aquí y por allá, y compró un barco de carga, que es ese que ven ahí, que se llamaba el Winnipeg. Y lo acondicionaron en pocas semanas con literas para dos mil personas, con comedor, con todo lo que se necesitaba. Y él hizo la selección. Y tenía orden de seleccionar gente que no fuera gente de ideas. Esto está escrito, no lo inventé yo. Nadie con ideas. O sea que llegaran los tontos, y en lo posible que llegaran gente que pudiera enseñar su oficio a los chilenos, que somos tan flojos y que no sabemos nada de nada, que nos vinieran a enseñar. Y Pablo Neruda efectivamente seleccionó a obreros calificados, pero también a sus amigos, los intelectuales, los poetas, los escritores, los impresores, los músicos, toda esa gente maravillosa que eran amigos de él, o que él conocía por referencia. Hay una historia muy linda. Entre la gente que hizo la cola para venir a pedir la visa para Chile, para subirse en el Winnipeg, porque todo el mundo quería irse en el Winnipeg, llega uno y le dice, ¿y usted qué hace? Le pregunta Neruda. Y él le dice, pues yo trabajo en el corcho. Y entonces le dice Neruda, en Chile no hay alcornoques, pues lo sabrá, le dice el otro. Entonces le súbase y lo trajo a Chile. Y en verdad empezamos a producir corcho en Chile. Eso sintetiza lo que hicieron los españoles que llegaron a Chile. Pero lo que hicieron los chilenos me parece admirable, Isabel, porque los supervivientes, he leído cosas estos días, cómo describen la llegada a Valparaíso, cómo describen el camino de Valparaíso a Santiago. Increíble. Que los pueblos le recibían. Te lo digo porque en estos momentos en el que parece que nos molesta el que viene de fuera, los refugiados que llegan, que mueren en el mar, sin embargo, ¿cómo los chilenos recibieron, recibisteis a los españoles que llegaban allí con los brazos abiertos? Bueno, no todo el mundo, porque el país estaba bastante dividido. Los conservadores y la iglesia católica no querían a esta gente porque eran gente de izquierda, eran comunistas, decían que eran ateos, que violaban monjas, que venían a quitarle el trabajo a los chilenos. Bueno, la misma retórica que existe hoy día contra los refugiados en todas partes. Pero el pueblo chileno los esperaba con los brazos abiertos. Y cuando llega el barco a Valparaíso, llegó en la noche. Entonces esperaron hasta el día siguiente al amanecer para el desembarco. Y tanto les habían dicho a estos refugiados de que los chilenos eran muy sobrios, de que había una campaña en contra de ellos, que no sabían qué estaba pasando en el puerto, cuando vieron una multitud de gente que cantaba las canciones españolas de la Revolución, que cantaban el himno republicano, que había banderas de todas partes de España. Un recibimiento increíble. Y mucha gente les abrió sus casas. Yo me crié en la casa de mi abuelo. Y claro, esto sucedió antes que yo naciera. Pero ya, cuando yo era pequeña, yo ya oía hablar de estos refugiados porque eran nacidos visitantes de la casa de mi abuelo, como en tantas otras casas chilenas. Tuvieron un impacto extraordinario. Del puerto de Valparaíso se los llevaron en un tren especial a Santiago. Y el tren demoraba, no sé, tres, cuatro horas. Pero se demoró casi un día. Porque aunque no paraba en las estaciones, iba muy lento. Porque en todos los pueblos, el pueblo entero se volcaba a la estación a celebrarlo, a cantarles, a pasarles por las ventanillas, comida, dulces chilenos, vino. Una cosa pero espectacular. Y ellos hicieron, de este viaje, que era un viaje de la esperanza, hicieron ya del exilio su forma de vida. Porque ellos se quedaron ya, la mayoría, se quedaron en Chile y se convirtieron en chilenos. En parte fue porque el mismo día que llegaron, estalló la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya no era cosa de volver a Europa. Y a España no podían volver, porque Franco estuvo en el poder 40 años. Entonces tuvieron que esperar hasta entonces, con la idea de algún día regresar a España. Ya tenían hijos, tenían nietos, se habían casado con chilenos. Entonces ya muchos de ellos, la mayor parte, no regresó nunca. Y mi protagonista, que se llama Víctor Dalmau en el libro, y es una persona que conocí, que me contó la historia, él volvió después, porque lo agarró el segundo exilio, que fue el golpe militar de Chile en 1973. Y nos conocimos, él y yo, en Venezuela, cuando estábamos los dos exiliados. Y ahí me contó él que era la segunda vez que le pasaba lo mismo. Y ahí conocí más de la historia del Winnipeg. Y él volvió a España. Y no se encontró. Era otro país. Ya no conocía a nadie, la familia ya no existía, los amigos se habían ido. Y en su periplo, descubrió o decidió que sus raíces realmente estaban en Chile. Pero tampoco podía volver a Chile, porque había dictadura en Chile. Tuvo que esperar hasta el año 89 para poder regresar. Y volvió a morir en Chile. Y murió una semana antes que yo alcanzara a mandarle el manuscrito dedicado a él. murió de 103 años. Como al principio has dicho, os voy a contar el libro para que no tengáis que leerlo, yo voy a contar la primera, de las primeras escenas, que tiene como protagonista Víctor Dalmau, y que me impresionó, ese corazón latiendo en sus manos. Bueno, tampoco aquí, adentro. O sea, no es que sacó el corazón para afuera, ¿no? Bueno, pero quedaba mejor así. Quedaba mejor, pero no. Pero me gusta ese latido del corazón y esa especie de milagro, ¿no? El soldado en Barcelona, creo que es en la estación de Francia, que lo dan por muerto. En la estación del norte. Del norte. Un soldadito de 15 años, porque ya al final peleaban los niños. Un soldadito de 15 años que lo dan por muerto. Y él, que es un enfermero, siente que ese muchacho que sobrevivió tanta batalla, que sobrevivió el viaje en el tren para llegar hasta allí, no puede morir. Y le quita el vendaje y ve que tiene una herida a corazón abierto. Y sin pensarlo, mete la mano, aprieta el corazón y el corazón empieza a latir de nuevo. Esta historia me la habían contado y a mí me pareció siempre como mágica. Entonces le pregunté a un cardiólogo si era posible esto. Y me dijo, mira, no es común, pero es posible. Sí. Así que lo dejé en el libro. A lo largo del libro, Isabel, vamos descubriendo ese chile que cuando ellos llegan, yo lo he definido como un país amigable, un país que lo recibe, pero como tú contabas ahora, el país va evolucionando, llega Salvador Allende al poder y ya llega el golpe militar. Entonces cambia todo y ahí ocurre también tu exilio particular. Es cuando te tienes que ir a Venezuela. ¿Vives algo parecido a lo que describes en el libro? No, no. Yo nunca tuve la tragedia de un campo de concentración, como la tuvo Víctor dos veces. Mi exilio fue privilegiado porque yo me fui a Venezuela, me dieron una visa de turista por tres meses, poco tiempo después pude traer a la familia, reunirme con la familia. Y Venezuela en aquel momento era un país generoso, abierto, donde había abundancia de todo. Había trabajo, la gente era hospitalaria, cualquier disculpa era buena para una parranda. Un gran país. No me pasó todas las cosas que le pasaron a los refugiados de hoy. Ya, ya, ya. Decías, Víctor llega un momento en que no sabe cuáles son sus raíces. ¿A ti también te ha ocurrido? Sí, pero yo he descubierto que mis raíces están en los libros. Porque yo vuelvo a Chile, antes iba mucho más seguido porque mis padres todavía estaban vivos. Y no me encuentro tampoco allá como si fuera de allá. Entiendo las reglas del juego y todo, pero el país ha cambiado mucho y yo he cambiado también. Y en California siempre voy a ser extranjera. En California hablo con acento latino, soy latina, siempre voy a ser extranjera. Aunque casi todos los hombres que he tenido son norteamericanos. Sacando la cuenta, digo. Por cierto, ya que hablas de hombres, estos días me he enterado porque lo has contado que te casas. ¿Sabes qué? Mi mamá decía que se murió hace poco, ¿no? Y de las últimas cosas que me dice, me dice, mi hijita, cásese. Entonces le dije, mamá, ¿por qué me voy a casar? Si me va tan bien con él como amante, ¿para qué me voy a casar? Y me dice mi mamá, mire, porque los amantes entran y salen, pero los maridos son presa cautiva. Esa era mi mamá. Entonces, por darle gusto a mi mamá, me voy a casar en julio. ¿Te vas a casar en julio? Ajá. Y, bueno, el amor siempre está presente en las novelas, está presente en tu vida, es algo muy importante el amor. Y me gusta cuando tú hablas del enamoramiento a los 15, que fue de tu marido. No, mi primer enamoramiento fue a los 7. ¿A los 7 ya? Me enamoré del vecino y después cuando tenía como 13 me enamoré en Bolivia, fíjate, de un muchacho, nos castigaron a los dos, en un corredor nos ponían contra la pared y yo miré así y lo vi de espalda y tenía unas orejas tan grandes que parecía una ánfora griega, por detrás se le veían unas orejas enormes. Me enamoré de las orejas, mira qué curioso, ¿no? Sí. Todavía tengo obsesión con esas orejas, yo llego a soñar con las orejas del Mickey. ¿Sueñas con esas orejas? Sueño con esas orejas. Bueno, nunca me miró, te podrás imaginar, ¿no? Pero estuve enamorada de él como dos años. Los amores me duran bastante, en general unos 20 años. ¿20 años te duran? Sí. ¿Tienes calculado que a los 20 años... Como a los 20 años se me pasa el amor pero me demoro como otros 8 en tomar la resolución de dejar al marido. Es mucho. Bueno, por suerte con este no voy a tener tiempo porque ya tengo 76 así que no creo que viva hasta los 106, no. Pero Isabel, lo cuentas como una cosa matemática, ¿lo notas perfectamente cuando el amor ha desaparecido? ¿Qué sentimiento emerge cuando el amor se va? Yo creo que la primera vez que tienes ganas de matarlo ya sabes que se acabó el matrimonio. Pero uno por no dejarte, fija, porque ya ha invertido tanto en esa relación, se queda, se queda, se queda y van pasando los años y a los 8 años uno dice ya está, basta. ¿No te pasa a ti? No. ¿No? No, yo soy una mujer muy fiel, Isabel. No, ella la me confesó que era ni siquiera en serie, ni siquiera en serie, sino que simultánea. No, no con el marido de hoy, sí. Bueno, volvamos, volvamos. Claro, es que si no esto, por favor, que no trascienda, ¿eh? Bueno, felicidades por la boda, que no lo he dicho. Felicidades por todos los amantes que has tenido, niña. Ya me los quisiera yo. Por Dios, nunca más Nuria, te pido nunca más me dejes a sola en una habitación con Isabel Allende. Voy a huir cuando me quede sola con ella. Voy a volver a la novela, Isabel, voy a volver a, con Rosé Bruguera, hemos hablado de Víctor, nuestro protagonista, pero las novelas de Isabel siempre tienen grandes personajes femeninos, a quienes les ocurren cosas terribles, pero se sobreponen. Y Rosé Bruguera, a mí me encanta, esa mujer, pianista, luchadora, llega a Chile, no tiene nada de nostalgia, no mira a España como un país al que quiere volver. Ella mira siempre hacia adelante. Mientras que él, Víctor, bueno, como yo lo basé en personas que conozco, en Víctor Pei y otra persona, es gente que vivía del pasado, con el trauma de la guerra y nunca se sobrepusieron. curiosamente, acabo de escuchar en la radio una entrevista que le hicieron a Víctor Pei en Chile, no hace mucho, y le oí la voz de nuevo, con su acento totalmente español que no lo perdió en toda su vida que vivió en Chile. Seguía hablando con acento español. Y él seguía mirando hacia España y con el pasado muy presente y podía ponerse muy taciturno porque el recuerdo de los campos de concentración, de las brutalidades que vio, le quitaron toda ilusión respecto a la humanidad. En cambio, ella mira para adelante y siempre de cada situación saca lo mejor. Y yo creo que esa es la forma de sobrevivir cuando uno está desterrado. Cuando no tienes raíces, tienes que encontrar las raíces adentro de ti. Hay otra mujer en el libro, la Tata, Juana. La Juana. La Juana. Hablame de la Juana porque está seguro que está inspirada en un personaje real que tú has conocido. Mira, Juana es esa nana chilena que tal vez hubo alguna vez en España también pero son personajes que ya se han acabado. La historia los eliminó, menos mal, por una parte, porque era una servidumbre de toda la vida y era una tremenda lealtad con la familia que nunca las trataron demasiado bien tampoco. Yo tuve una nana que se llamaba Juana, Juana Riquelme, en quien más o menos basé a la Juana del libro. Y también es un homenaje a la persona que cuidó a mis padres, a Berta Beltrán, que cuidó a mis padres por 41 años. Y al final de la vida, bueno, ella representa el sentido común, la bondad, la lealtad, la generosidad absoluta y la inteligencia. Si Berta hubiera tenido educación habría llegado Presidente de la República. Una mujer con una capacidad de atención, con una memoria increíble. Y además, sabia. Por ejemplo, mi padrastro, viejo ya, pues de ciento y tantos años, le decía, Berta, después que se murió mi madre, él la veía pasar a mi mamá. Y le dice, Berta, ¿dónde está la señora? Y Berta le dice, usted sabe que está en el cielo, don Ramón. ¿Pero qué está haciendo en el cielo? A gritos a todo esto, porque estaba sordo. Y entonces, le dice, bueno, está descansando. ¿Descansando de qué si no hace nada? De usted, don Ramón. Sabia, completamente sabia. ¿Qué día es hoy? Decía él, martes. Entonces, él decía, no pues, si es miércoles, Berta. Bueno, es miércoles. Pero no, pues martes, o es miércoles. ¿Qué le importa a usted si está ahí sentado mirando el techo? ¿Quién más le da si es martes o miércoles? Que sea jueves, da igual. No, era genial, la Berta. Hablas de ellos que han muerto recientemente. Sí, los dos. Los dos se murieron. ¿Tu mamá en septiembre? Sí, y él en enero. Y él en enero. Y es verdad, de las cartas de tu madre, que cuentas, que tienes miles de cartas que os estuvisteis escribiendo. nos escribimos, nos separamos por primera vez cuando yo tenía 15 años. Mi mamá estaba en Turquía, yo en Chile. Las cartas demoraban dos meses. Pero nos escribíamos todos los días igual y después de repente el correo traía un atado así de cartas. Y otras veces pasaban semanas sin tener ninguna noticia. Pero cuando ya me fui a vivir a los Estados Unidos, porque me enamoré de Willy en aquella época, fue en el año 87, empecé a juntar las cartas de mi madre por primera vez. Y las juntaba, las que llegaban en el año, que ella me enviaba y copias de las que yo le enviaba a ella. Y las ponía en una caja con el año. Imagínate, son casi 40 años de, más de 40, bueno, no sé cuántos, pero mi hijo que tuvo que digitalizar algunas de las cartas, calculó que habían como 24.000 cartas en total. Imagínate, es una enciclopedia. Si tú me dices qué le pasó a mi madre el 3 de enero de 1900, no sé cuánto, yo voy, saco la caja y te puedo decir lo que le pasó ese día. Está todo, todo escrito. Y lo que me pasó a mí también. Claro. ¿Sueñas con tu madre? Sí, sueño con mi madre y le hablo y la veo por todos lados todavía. Yo creo que se me va a ir pasando, pero la echo mucho, mucho de menos. Hablo de los sueños porque en la novela creo que es el personaje de Ofelia, ¿no? que tiene sueños que tiene sueños premonitorios. ¿Tú tienes sueños de estos? Premonitorios... Tengo sueños muy vívidos, muy explícitos y como los anoto a veces y los recuerdo, me doy cuenta que son sueños recurrentes, imágenes recurrentes y ya más o menos sé interpretarlas. Así que por eso los sueños me dicen cosas, pero no porque sean proféticos, sino porque yo creo que uno en la vida, que nosotros tenemos sobre todo en esta vida llena de ruido en que estamos y de imágenes y de información, a nivel inconsciente acumulamos información y cuando estamos dormidos parte de esa información emerge en los sueños y si prestamos atención nos pueden servir en la vida. Por ejemplo, cuando yo sueño que hay, y este es un sueño muy recurrente, una casa desordenada en que abro una puerta y hay un despelote en esa pieza que no se entiende y después abro otra puerta y de nuevo y trato de ordenar y si hay más desorden y yo sé que esa es mi vida, están sucediendo cosas en mi vida que no las he organizado, que se van acumulando las cosas pendientes y entonces el sueño me lo dice. Pero sin embargo no me da la impresión que tengas una vida caótica o desorganizada. Aquí adentro. Aquí adentro está. Porque tengo tantas cosas adentro de la cabeza que mis nietos solían decir cuando eran chicos que yo tenía un pueblo en la cabeza. ¿Un pueblo? Y que vivía en el pueblo. Porque en verdad me pasa que estoy todo el tiempo imaginando cosas. Es terrible. Mira, si yo hubiera nacido en otra generación estaría institucionalizada. Así que menos mal descubrir la escritura porque si no... Y quizá cuando escribes, cuando estás metida en una novela hay más orden en tu cabeza. La época es la promoción es la caótica. Cuando estoy escribiendo voy ordenando el desorden. Por ejemplo, cuando murió Paulita fue un año terrible ese año del año 92 y cuando finalmente Paulita murió para mí había pasado todo en una larga noche. No podía distinguir un día de otro. No podía distinguir una etapa de otra. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué pasó esto? Nada. Mi mamá me devolvió 180 cartas que yo le había escrito porque mi mamá primero me acompañó en España y después cuando ella se fue a Chile yo le escribía. Ella me devolvió 180 cartas que yo le había escrito y con esas cartas fui viendo día a día la trayectoria de lo que había pasado y al poder ordenarlo en el libro pude entender. Ya lo separé por lo menos en semanas en meses no era solo una larga noche y pude no solo entenderlo sino aceptarlo aceptar que la única salida para Paul era la muerte. Entonces todo ese libro y muchos otros que he escrito me ordenan por dentro. Antes te comentaba que estos días he estado leyendo La Suma de los Días que en realidad es un libro que tú lo escribes le escribes a Paula querida Paula desde que has muerto y le vas contando todo lo que ha sucedido. Eso fue porque después que escribí Paula me llegaron muchas cartas de gente que decía bueno ¿qué pasó con la gente que mencionas en Paula? ¿qué pasó con Ernesto? ¿qué pasó con...? Bueno entonces tenía que contar la segunda parte y cuando escribí La Suma de los Días y se publicó mi hijo y mi nuera me prohibieron volver a escribir una memoria ¿por qué? Porque quedaron sumamente ofendidos perdona a Lori que está ahí Sí, sí es verdad me lo decías que a Lori no le gustó nada dijo no me metas no me metas es que ella es muy privada y se vio expuesta pero lo que yo digo es que si cualquier cosa que ustedes me cuenten yo la puedo usar ¡ay qué miedo! Dios mío no me digas eso Isabel bueno ya viste voy a ser el personaje de la próxima novela bueno tú ya viste lo que te pasó por decirme en un minuto el cuento de la infidelidad doy fe que no le podéis contar porque nada nada y cuando me dicen te voy a contar un secreto yo digo no por favor no porque no puedo guardar un secreto pero eso es verdad es verdad Isabel que todo lo que la gente te cuenta puede ir conformando personajes de tus novelas todo lo puedo usar en contra de alguien sí creo que es en la suma de los días perdóname si me equivoco que un dentista se acerca a ti dice cuando me jubile de dentista escribiré novelas y tú le contestas cuando me jubile de escritora me haré dentista sí porque la falta de respeto porque todo el mundo porque todo el mundo Isabel y esta es la pregunta cree que es capaz de escribir una novela porque yo creo que todos cada uno de nosotros siente que su vida es una historia digna de contarse y lo es la cosa es saber contarla claro pero cada vida es una historia importante importante para esa persona y posiblemente para muchas otras personas también a mí me llegan muchas cartas de lectores sobre todo mujeres que me dicen quisiera que me ayude a escribir mi vida porque me ha pasado todo esto y me cuentan en una carta más o menos lo que les ha pasado yo no puedo ayudarlas a escribir esto pero comprendo la necesidad de contarlo además que al escribirlo como te decía se ordena se ordenan las cosas ¿sabes que encontré el otro día buscando por Youtube por Internet navegando encontré unas declaraciones de tu hija Paula y tú juntas hablando de feminismo de una entrevista en Venezuela fíjate me pareció súper emocionante ver a tu hija me la mandaron por Internet y pude ver a mi hija y oírle la voz que se me había olvidado la voz claro fue tan impresionante lo vimos con Nicolás con mi hijo que llorábamos los dos porque fue tan emocionante lo que es la tecnología una cosa que pasó hace 35 años en Venezuela todavía existe quizás que más existe también digo yo pues lo recuperé el otro día y me gustó verte en esos años y con tu hija Paula hablando de feminismo que hay que recordar que Isabel Allende es feminista y ella lo dice desde que era pequeña desde que era una niña desde que antes antes que llegara la palabra a Chile en verdad porque cuando empecé con el cuento del feminismo mi mamá creía que yo tenía un problema mental pero mi hijita usted nunca se va a poder casar así como era terrible para mi madre pero por qué qué decías qué le decías me daba rabia todo o sea me daba rabia el machismo la autoridad la injusticia de todo mi madre yo la sentía como una víctima mi madre se casó era una señorita la educaron para señorita para ser hija de su padre y esposa de su marido y después madre de sus hijos no tenía preparación para trabajar se casó y mi padre la abandonó a los tres años tres años después la dejó con un bebé todavía no había nacido mi hermano Juan ella estaba a punto de dar a luz y dos niños en pañales y mi padre desapareció y ella volvió a vivir a la casa de su padre porque no tenía otra alternativa y en la casa de su padre donde seguramente la querían mucho ella se había casado contra la voluntad de mi abuelo y mi abuelo le hacía sentir que le había desobedecido y que había vuelto con la cola entre las piernas a vivir bajo su techo entonces mi mamá tenía casa comida escuela para los niños colegio para los niños pero ni un peso para el bolsillo entonces y en esa familia eran puros hombres eran los hermanos era mi abuelo y todos ellos tenían coche tenían sueldo tenían libertad todas las cosas que mi mamá no tenía y mi mamá era prácticamente una madre soltera además era preciosa entonces tenía seguramente una fila de pretendientes lo cual se veía pésimo te puedes imaginar entonces además mala fama tenía que cuidar su prestigio su fama por lo tanto estaba sumamente limitada y yo muy pequeña ya me di cuenta lo injusto que era para mí la diferencia entre la vida de mi madre y la de mis tíos yo quería ser como mi abuelo no como mi mamá tú querías ser el príncipe y no la cenicienta no por supuesto plata ser la cenicienta además que tonta quien más tonta la cenicienta se merecía todo lo que le pasó bueno ya veis que Isabel es la muestra de que se puede ser feminista y guapa en referencia ya sabes a un candidato a las europeas de Vox que dijo que las feministas eran todas unas feas éramos todas unas feas ¿y él cómo se ve? él bueno no lo voy a definir solo hay que ver la foto pero Isabel hablemos del feminismo y también de tu fundación una fundación estupenda creada precisamente para ayudar a los niños a las mujeres porque hemos avanzado mucho más lento de lo que uno pudiera imaginar ¿verdad? pero hemos avanzado hemos avanzado yo estaba un poco asustada de que el feminismo se hubiera trancado el movimiento feminista se hubiera trancado porque por un tiempo las mujeres jóvenes no querían no querían saber de feminismo les parecía que era poco sexy y la verdad es que era poco sexy y sigue siendo poco sexy pero es una lucha que hay que hacerla pero ahora con el movimiento Me Too hay toda una juventud que se ha incorporado a esto y yo creo que no tiene que ser una lucha contra el hombre y tampoco hay que verse fea ninguna razón para eso es una cosa de justicia de que mundo queremos vivir como queremos que sea el mundo de nuestras hijas y de nuestras nietas terminar con el patriarcado que no nos conviene a nadie ni a hombres ni a mujeres sobre todo a los hombres no, no sobre todo sobre todo a las mujeres no, sobre todo no, perdón no lo he planteado bien las mujeres pero hay que decir que los hombres tú lo has dicho no es una lucha contra los hombres tiene que ser una lucha con ellos el problema es que tiene que ser con los hombres jóvenes que son los hijos de otras feministas o que se criaron en ese ambiente los hombres viejos hay que esperar que se mueran uno por uno no tiene remedio lo das por perdido se están muriendo pero lo das por perdido de verdad pero los jóvenes sí los jóvenes yo creo que están en esta lucha con las mujeres porque les conviene porque ya el mundo ha cambiado y las mujeres no aguantan lo que aguantaban antes hay un persona Ofelia no lo voy a contar pero hay toda una desgracia allí también tan machista en el libro ¿verdad? tan de dejar que la mujer no viva su propia vida esa Ofelia es la generación de mi madre señorita como mi madre sí criada también para ser cuidada y que la vida le da un coletazo Isabel ¿en qué punto estás de la vida? yo veo la vida como un camino no lo veo así como hitos que estoy aquí estoy acá fuera del momento en que Paula murió en que todo cambió para mí el resto ha sido un camino con obstáculos con alegrías con de repente cambios violentos de dirección pero dentro de todo uno sigue siendo la misma persona empezamos la entrevista contigo preguntándome cómo se siente ser ahora la persona que ha tenido algún éxito como puedo haber tenido yo y te dije que nada cambia por dentro y esa es la idea de que uno camina por la vida dentro de su misma piel uno siempre es la misma persona por dentro con los mismos complejos las mismas obsesiones los mismos amores uno es siempre la misma entonces cuando tú me preguntas en qué etapa estoy no son etapas estoy siguiendo mi camino hasta que me muera y me queda un tiempo todavía que espero estar sana y seguir escribiendo bueno y seguir pololeando como decimos en Chile bueno y esperamos que ese tiempo sea muy largo Isabel y que no no muy largo no no yo no quiero no no para que para que nos regales muchas novelas muchas historias más yo no quiero que se me quiebren las caderas y me pasen cosas no prefiero morirme antes ya lo tengo arregladito el próximo 8 de enero ya te pones a escribir empecé este 8 de enero con algo pero no pude seguir porque se me complicó mucho este año con la promoción de este libro la traducción los contratos la miniserie que van a empezar a filmar con Inés de la alma mía entonces he estado viando los guiones ha habido como mucho trabajo que me distrae de la novela o sea no sé lo que voy a escribir pero ya lo tengo comenzado es cuestión de que me encierre el 8 de enero a escribir ¿por qué el 8 de enero? porque hay que tener disciplina un día para empezar si no tengo un día para empezar lo voy postergando porque siempre hay otra cosa más entretenida como ir de compras por ejemplo o pasear con el perro que se yo siempre hay algo pero si tengo ese día ese día me encierro muy bien bueno me gustaría invitaros a que podáis plantear preguntas a Isabel Allende yo puedo continuar el rato que sea necesario que me dejéis pero yo creo que siempre es bueno que vosotros podáis plantear alguna duda que tengáis sobre alguna novela adelante hay un micrófono por aquí oye pero si gritan la pregunta yo creo que todos oyen si la gritan ah porque así ya para el video claro ok hola buenas tardes oye veo que estás leyendo la pregunta es un discurso o una pregunta es que tengo varias y quiero hacer una adelante la pregunta que tengo es que bueno Pablo Neruda tiene mucha presencia en este libro pero hace bien poco en 2018 en Chile se volvió a abrir una polémica porque querían cambiar el aeropuerto de Santiago de Chile por el de Pablo Neruda y las feministas no estaban de acuerdo porque en confieso que he vivido Neruda contaba que había violado a la criada también que había abandonado a su hija yo la pregunta que tengo es si usted por haber mentado en su libro a Neruda le va a afectar de alguna manera y luego como podemos hacer y como haría usted como se puede separar al autor de su obra muchas gracias bueno a mi me gustaría que el aeropuerto lo nombraran con un nombre de mujer ya estamos hartos con los nombres de militares y con los nombres de hombres podría llamarse Gabriela Mistral ¿no es cierto? en vez de llamarse Pablo Neruda pero pero ese es un problema separado del conflicto que hay con la obra de Pablo Neruda que es una obra que perdura en el tiempo y que es magistral ahora él era un hombre fallado como somos todos y si vamos a a juzgar la obra por la vida del autor nos quedamos con que se elimina el 90% de la cultura y del conocimiento universal porque tal como vamos a eliminar a Neruda habría que eliminar a cualquier otro artista cuya vida privada no nos guste o sea chocante habría que eliminar también a los científicos ¿no es cierto? porque ¿por qué vamos a dejar a los científicos de lado? uno por uno habría que ir analizándole la vida y destruyendo la obra yo creo que ese tipo de censura es completamente irresponsable aquí también había una pregunta adelante bueno lo primero mil gracias por venir aquí a España Isabel y iluminarnos me encanta venir a España con tu presencia yo voy a intentar hacer una pregunta original y es ¿cuál es tu escritor o escritora favorita que se supone que no te pega nada y cuya escritura es casi antagónica o no tiene nada que ver con la tuya? yo que sé Bukowski David Foster Wallace alguien que de pronto alguien diga pero como... ya te fuiste por las ramas ¿cuál es mi escritor favorito? yo misma porque escribo los libros que me gusta leer o sea que no puedo contestarte cuál es mi escritor antagónico porque casi todos ¿no? ¿ya? sí, sí me doy por contento quedó respondida la pregunta totalmente dice totalmente muy rotunda a ver allí atrás por favor espera que se acerque el micro que como estamos en streaming ¿no? creo que hay gente que nos puede estar viendo y así te oirán mejor adelante buenas noches Isabel lo lamento no es una pregunta es un gracias soy venezolana hace en el año 2016 una compatriota te entrevistó y con respecto a la crisis de Venezuela de ese momento le dijiste no se requiere mucho para quebrar un país pero así también se reconstruye porque lo que es esencial no se lo pueden llevar te leo desde hace 20 años y no solo me has inspirado como escritora sino sobre todo como inmigrante así que lo lamento no es una pregunta es un gracias gracias a ti gracias muy bien gracias venga aquí hay otra más más preguntas o agradecimientos o lo que queráis tú hola buenas tardes yo vengo de Alicante me ha costado mucho venir porque no había forma de que de que me decidiera porque le tengo mucho miedo a los viajes pero no me quería perder esta ocasión y y en el camino hacia aquí en el autobús te he escrito un poema y mi atrevimiento es leértelo aquí delante de todo el mundo si no es muy largo dale no es largo ¿no? no, no es muy cortito has venido desde Alicante para estar aquí en la presentación sí, sí, sí no me lo quería perder pluma en mano y en silencio libre del ruido mundano Isabel emprende el vuelo rumbo hacia un mundo lejano con la magia de su mente crea un lugar inventado en un tiempo no presente o que quizás no ha llegado y surgen entre sus líneas letanías de un pasado aventuras de doncellas y amores desesperados y cobran vida las almas que en el papel ha engendrado forjando indeleble huella en mi pecho emocional ¡Qué lindo! para ti ¡Gracias! ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Ya! ¡Muy bonito! ¡Gracias! Por supuesto ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Isabel! ¡Sí! ¡Muy lindo! ¡Gracias! ¿Te llega tanto cariño? Mira la gente es muy cariñosa los críticos son muy severos a veces pero la gente es cariñosa siempre oye eso es maravilloso Pero yo creo que los críticos no los lees Bueno ya no al principio vivía entre el sobresalto de que fueran a decir algo malo y la alegría de que pudieran decir algo bueno pero ya hace muchos años que no me importa No ¿Te importa lo que digan los lectores? y las lectoras ¡Claro! ¡Claro! Aquí había otra pregunta ¿Alguien ha levantado? Aquí Hola Isabel Yo soy Juan Claudio Soy chileno como tú Ajá De Santiago como tú Vi unos videos tuyos de los años 70 ¡Ay Jesús! Ya sé lo que vas a decir No, 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 no Es simplemente el recuerdo y el encuentro con el acento chileno que es un acento muy bonito A mí me parece una especie como de río que fluye entre una persona que tiene un pensamiento y que lo traduce a través de un lenguaje que es la forma que uno tiene de hablar y tú llevas mucho tiempo fuera de tu país y sigue hablando como chilena entonces me parece impresionante Bueno, igual que Víctor Pei sigue hablando como español Claro Yo creo que son las raíces Claro, y yo llevo mucho tiempo viviendo aquí en España y también sigo manteniendo el mismo acento entonces yo te felicito Gracias Porque eres una mujer fantástica Gracias, gracias Y tu literatura es genial Muchas gracias Muy bien Bueno, cuando te dije ¡Ay Jesús! ¿Qué imaginabas? Ah, porque ya me lo imaginaba En los años 70 yo era periodista y me pidieron que hiciera un reportaje a un lugar que se llamaba el Bim Bam Bun en Chile que era un teatro frívolo en el que aparecían unas gorditas bonitas que bailaban con plumas en el trasero y qué sé yo tú sabes lo típico y yo entonces la idea era que yo fuera a emplearme ahí para poder hacer un reportaje desde adentro y resulta que llegó la televisión y me filmaron con las plumas en el trasero y qué sé yo Bueno, mis suegros no me hablaron por seis meses con eso te digo todo y yo pensé que ese video ya no existía por supuesto porque eran tiempos primitivos en que no había los medios de ahora pero resulta que todavía circula en algunas partes así que es terrible Isabel, esta noche todos iremos a buscar el video No, no, no lo van a encontrar No lo van a encontrar Con plumas Plumas Con plumas Plumas Isabel Allende periodista Era la época del periodista que trabajaba en la revista Paula Pero fíjate que lo que pasó ¿Se llamaba así la revista? La televisión Bueno, yo tenía, se suponía que tenía que bajar por una escalera El coreógrafo me explicó claramente cómo era la cosa Me dijo Espérense Me dijo que tenía que bajar tenía plumas como te digo aquí y plumas en la cabeza y tenía que bajar cruzando los pies así por la escalera ¿No? Sin mirar la escalera con taco alto y me dice No mueva los brazos porque tiene tanta pluma que va a parecer una gallina Tiene que ir con los brazos perfectamente Bueno Y al hablar a ambos lados de la escala habían unas especies de gladiadores que eran unos mapuches dorados pintados de dorado con unas antorchas artificiales Bueno Y estaba la cortina cerrada Y yo me asomé por la cortina Estaba casi desnuda con una esmeralda en el ombligo y unos en los pezones unas pompones que se movían así un espanto un espanto Y nunca he tenido muy buena facha tampoco pero el teatro todo lo disimula Y miré por la cortina y había una masa rugiente de hombres que esperaban ver a Rosita Salaberry que era la actriz del show no a mí Yo dije Me van a tirar tomates aquí Me dio tal terror que no pude hacerlo Entonces como ya estaba la televisión me filmaron a mí de frente sin bajar la escala y después filmaron a la Rosita Salaberry con las mismas plumas de espalda y ella baja y está el público que la coge que se ya Después lo editaron en la televisión ya parecí yo con el cuerpo de la Rosita Salaberry Por dos años me invitaban a almorzar unos caballeros que yo ni conocía Una cosa y después y cuando me veían se quedaban como desconcertados ¿Dónde metí yo todo lo que mostraba a la Rosita Salaberry en la película? Así que si encuentran la película en la internet no soy yo es ella Es ella Es ella El cuerpo de ella El cuerpo de ella Qué bueno De verdad no te atreviste a bajar No me atreví me dio terror Te entró pánico Sí Y así todo a pesar de que no era mi propio cuerpo no te digo que mis suegros no me hablaron Y en el colegio los niños casi los echaron a los niños del colegio y una cosa horrorosa Qué bueno Fíjate que yo trabajaba en una editorial la editorial Lord Cochran y dirigía una revista infantil que se llamaba Manpato Entonces me llama el director del editorial después que sale el programa en la televisión Me llama y me dice ¿Pero qué te has imaginado? Me dice No solamente dijiste es culo en la televisión sino que lo mostraste Así que bueno se me acabó el trabajo ¿Te gustaba ese trabajo de periodista? Sí Me encantaba Me encantaba porque variaba todos los días era algo nuevo y siempre desafiante Era una cosa estupenda me encantaba Ay a ver Hay aquí allí adelante Bueno antes de formular mi pregunta quería agradecerte Isabel que hayas venido a Madrid y felicitarte por hacernos felices a millones de personas entre ellas a mí porque leí tu libro con 14 años La Casa de los Espíritus ahora tengo 33 Bueno parece de 14 Y me marcó muchísimo Sí Entonces mi pregunta es en relación a la adaptación cinematográfica o de serie que has dicho de Inés del Alma Mía ¿Cuál es tu opinión personal y sincera? Porque ya tuvimos un poco de escarmiento con la versión cinematográfica de La Casa de los Espíritus ¿No? Mira estar haciendo una miniserie que es una coproducción de la televisión española con la televisión chilena y yo leí los guiones y me parece que se ajustan mucho y muy bien al libro con toda con toda la libertad que tiene que tener otro medio porque es diferente una cosa que está escrita una cosa que vas a ver en la pantalla pero hay si se puede hacer bien puede quedar fantástico mucho mejor que el libro yo no leería el libro esperaría la miniserie que se supone que va a salir el próximo año Bueno gracias ese es un personaje creo que es muy difícil superarte mira Inés Suárez de Plasencia que fue la mujer la única mujer española que llegó a la conquista de Chile es un personaje maravilloso otro personaje a lo cual no hay nada que inventarle porque todo lo que le pasó en la vida es más que suficiente para escribir un novelón y ahora creo que en la miniserie se va a dar a conocer todavía más ella esta muchacha hablaba de La Casa de los Espíritus que más allá de que la película te gustara más o menos es muy divertido cuando Isabel cuenta cómo fue el rodaje y el contacto con las estrellas ¿no? con Antonio Banderas con Antonio Banderas que es tan chulo pero y ellas eran Meryl Streep Meryl Streep Glenn Close sí exacto One Honor Rider sí y cada una con sus neuras sí y con la Vanessa Vanessa Redgrave era un elenco fantástico y me invitaron por una semana a Copenhagen porque el director era danés Billy August y en Copenhagen tenían un estudio donde hicieron todos los interiores reprodujeron lo que se suponía que eran la Casa de los Espíritus y trajeron todos los objetos que eran de anticuarios de Londres no sé por qué y estaba todo todo marcado con un número porque había que devolverlo al anticuario en fin complicado y se tomaron todo un hotel donde estaba el equipo entero y había un piso para Meryl Streep otro para Glenn Close y así y cada una tenía su propia comida porque tenían sus dietas especiales Meryl Streep andaba con cuatro niños y las maestras y las cuidadoras de los niños y Glenn Close con cuatro perros y las nanas de los perros no, era una cosa impresionante y esto era invierno en Copenhagen con nieve y había cola de gente en la puerta del hotel para ver pasar a las celebridades y poder verlas de lejos entonces realmente la entrada se hizo por la cocina para que la gente no asaltara a los actores la única que entraba por la puerta principal era yo y entonces decía ¿y esta quién es? ¿y quién es esta? entonces yo pasaba como si yo fuera una de las actrices echándome aire y alguien algún día dijo mira Meryl Streep claro mira Meryl Streep esa era yo bien parecida a la Meryl Streep había otra pregunta por aquí por favor adelante pues estoy muy emocionada de estar aquí muchísimas gracias yo soy de Brasil y usted ha dicho que recibe muchas cartas y quería saber si suele contestar alguna de ellas porque serán muchísimas me imagino yo y también si alguna de ellas ha servido de inspiración para escribir alguno de los libros mira recibo muchas cartas y las contesto todas pero la primera solamente porque contesto la carta y inmediatamente me contestan de nuevo y no puedo tener correspondencia con cada uno de mis lectores sería imposible pero siempre contesto la primera carta porque es como un saludo alguien que te tiende la mano no vas a no vas a estrechar esa mano ahora si algunas cartas son inspiradoras claro que son o sea no es que yo copie la historia o que copie a la persona pero hay veces que que los sentimientos las emociones me inspiran alguna pregunta más si a ver hola buenas tardes estoy emocionada de estar aquí venimos desde Jerez ha sido una aventura venir para acá para verte y solamente comentarte que yo creo que tú abres tu corazón tantísimo en cada libro que es como que nos nos abre la puerta a que seamos también parte de tu familia yo por lo menos me siento así cuando cuando lo estoy leyendo entonces quería saber aparte de este libro después de Paula de la suma de los días que si era realmente como más autobiográfico en el resto de tu bibliografía ¿no? de tus libros ¿qué porcentaje de realidad de tu familia de tu vida real es la que tú metes ahí? ¿y qué porcentaje es todo imaginación? porque es que lo haces tan bien que parece que es todo real y parece que sí que nos abre la puerta para poder compartirlo contigo mira sería tan difícil contestar esa pregunta porque no sé cuánto es real y cuánto he imaginado en mi propia vida de verdad porque mira para darte un ejemplo un poco pedestre por ejemplo me enamoro y entonces me invento un tipo invento que el tipo tiene un montón de virtudes que no las ha tenido jamás pero yo las veo clarísimas entonces tú me dices bueno cuánto es realidad y cuánto no es no sé mi mamá decía que yo tenía el síndrome del árbol de navidad y eso es que escojo un señor cualquiera que es un árbol de navidad un pobre árbol que no merece la pena y le cuelgo chirimbolos lo adorno le pongo luces lo pongo espléndido y me dura un tiempo hasta que hasta que todo árbol de navidad termina por caérsele los chirimbolos y quedar en el suelo entonces y que eso me pasa por tener un exceso de imaginación y lo mismo con la vida real cuando cualquier evento yo lo veo o exagerado o cambiado y no te puedo decir cuánto es verdad mira si veo un accidente de carro con mi hijo Nicolás yo llego contando una historia que me puedo demorar una hora en describir la muerte la sangre los espectadores lo que se yo y llega Nicolás y dice parece que nos atrasamos un poco porque había un accidente en la carne eso es eso es lo que él vio yo veo todo lo que no era tal vez así que cuando tú me dices cuánto es real yo creo que todo es real en este libro todos los hechos históricos son reales están documentados está basado en personas que existieron pero vivieron verdaderamente así no sé cuánto imaginé cuánto cuánto agarré de otra gente para colgársela a otros tampoco sé entonces eso también pasa con las memorias que cuando escribo una memoria que yo creo que es completamente honesta y verídica que todo lo que digo ahí es verdad pero está visto con mi perspectiva con mi visión entonces otra persona que estaba conmigo alguien de mi familia que vivió lo mismo lo ve de otra manera lo afecta de otra manera además el problema con una memoria es que tú escribes algo y es como una fotografía en el tiempo queda ahí en esa página y no cambia más entonces por ejemplo si describo que era marido de Paula el viudo de Paula Ernesto Ernesto se queda como viudo de Paula para siempre en esas páginas y él es otra persona tiene otra vida tiene unas mellizas preciosas tiene otra existencia pero ya está fotografiado para siempre en esas páginas de una cierta manera y eso es una forma de ficción dime tú si eso no es también parte de la imaginación todo es imaginado al final bueno estoy viendo la hora y quedaría tiempo si queréis para una última pregunta que sea buena por favor tiene que ser maravilloso porque es la última venga a ver ahí ay perdón 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 ¿cuál es mejor la tuya o la tuya? a ver hagamos las dos hagamos las dos las dos es broma adelante vale Isabel muchas gracias por estar aquí yo soy argentina y hace poco que estoy en madrid y es un placer verte gracias te conozco desde los 15 años con la casa de los espíritus un libro que me regaló mi abuela y con un personaje que se llama como yo ana díaz así que me encantó un personaje chiquitito no sé si lo recuerdas por supuesto que me acuerdo de Ana Díaz vale Isabel todos los 8 de enero tú te sientas a escribir las novelas sé que tienes un ritual creo que en algún lado leí eso el ritual que tú haces los 8 de enero ¿lo puedes comentar? bueno se me ha ido complicando el ritual vale porque el ritual me permite postergar el momento de abrir la computadora que siempre es un momento terrorífico porque puedo tener una idea aquí pero de ahí a ponerla en la computadora hay un tiempo que a veces pueden ser semanas antes de que el libro tenga su propia voz a encontrarle la voz entonces mi ritual empieza el día antes el día 7 de enero es mi día terrible porque limpio el espacio donde voy a escribir de todo lo que no está relacionado con el libro que voy a escribir porque cada libro requiere mucha investigación entonces saco todos los libros y las cosas que usé para el libro anterior y lo saco de ahí tengo un altar donde tengo los personajes que amo que han muerto y los vivos también entonces hago mi ritual en el altar prendo no sé cómo se dice en castellano porque se me olvidó pero en inglés se llama sage que es esa hierba que ¿cómo se llama esa que echa humo? ¿incienso? no, no es incienso bueno pongámosle que sea incienso pero no es ¿ah? eso entonces prendo esa cuestión porque dicen que limpia el aire y además por los mosquitos y por todo eso y me preparo para el día siguiente tengo mi té especial que es un té de mango tengo todo listo para el día siguiente a las 8 de la mañana sentarme a escribir y el 8 de enero que estoy asustada empiezo aunque pase lo que pase aunque esté enferma aunque mira lo único que podría detenerme ese día es si me llama por teléfono Antonio Banderas bueno y a la última ¿eh? qué responsabilidad qué responsabilidad la última bueno Isabel gracias gracias por venir soy lectora tuya desde hace bueno todo lo he leído absolutamente todo trabajo aquí en Fundación Telefónica en nombre de Fundación Telefónica de todos mis compañeros quiero decirte que la expectación que había hoy en la casa y por aquí ha pasado gente importantísima tenemos esa suerte el cariño y la expectación con que te esperábamos hoy yo no lo había vivido nunca gracias muchas gracias 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 por este rato y para terminar con esa responsabilidad de una gran pregunta no tengo ni idea si es una gran pregunta pero me gustaría terminar regalándole algo a alguien que creo que ha sido muy importante en tu vida una española que creo que también marcó una gran diferencia en tu vida que fue Carmen Balcels me gustaría quizás que nos dijeras algo para terminar gracias bueno Carmen eran esos seres absolutamente inolvidables que ocupan el espacio total cuando yo escribí La Casa de los Espíritus alguien me dijo que necesitaba un agente literario yo no sabía que existían los agentes literarios yo creía que los agentes eran para el deporte para el fútbol y me dijeron la mejor agente para la lengua española es Carmen Balcels en Barcelona y yo le mandé a Carmen el manuscrito de la Casa de los Espíritus en un sobre que decía Carmen Balcels Barcelona no sabía la dirección y le llegó y Carmen lo leyó me llamó por teléfono a Venezuela y me dijo que me iba a representar y me dijo mira me gusta tu novela y yo voy a ver que se publique pero todo el mundo puede escribir una buena novela porque pone una buena primera novela porque pone en ella todo lo que sabe el autor se prueba en la segunda novela bueno y ella se las arregló para publicar La Casa de los Espíritus y cuando se iba a publicar el libro me invitó a Barcelona a su casa y había hizo una fiesta para la intelectualidad la inteligencia los escritores los críticos del momento yo no era nadie no conocía absolutamente a nadie era una indígena que venía de Venezuela y me trató con decirte que es la única vez en mi vida que yo he visto comer caviar con cuchara había un pote de caviar así se comía con cuchara así es esa fue la recepción de ella esa noche se cortó la luz en la electricidad y nos quedamos completamente oscuras y Carmen en vez de molestarse por eso dijo que eran los espíritus que habían venido con la casa de los espíritus a su casa y ese era el espíritu de Carmen una mujer absolutamente práctica realista que sin embargo tenía esa cosa mágica tenía era muy sentimental aunque ella lo ocultaba yo le decía Carmen tú eres como mi madre me decía no yo soy tu agente lo nuestro es una relación comercial pero era de un cariño de un amor increíble y además mira con decirte que fue al matrimonio de Paula en Venezuela se dio el trabajo de llegar a Venezuela para ir a su matrimonio era una mujer maravillosa y quiero decirles que después que Carmen murió su hijo Luis Miguel Palomares tomó la agencia y lo ha hecho maravillosamente y representa a su madre mejor que nadie y ya está ahí por favor páratelo párate bueno ha sido una excelente última pregunta ¿eh? sí muy bien bueno muchísimas gracias porque bueno al principio preguntaba ¿qué supone ser Isabel Allende? y entre todos entre vuestras magníficas preguntas creo que hemos ido como construyendo entre todos un puzzle y entendiendo mejor qué significa ser esta extraordinaria mujer ay por favor de verdad Isabel yo creo que esta noche soñaré contigo y con tus respuestas y tus reflexiones que amorosa y con el libro muchísimas gracias déjame que ordene un poco el tráfico ok porque ahora Isabel va a firmar vuestros libros os ruego que cada uno de vosotros le pida una firma si puede un libro porque sois muchos y que no lleguéis allí con diez libros por favor si queréis fotos las hacéis desde aquí desde delante no selfies Isabel ponte ahora tú porque ella tiene que ir posando y es adoptador y sin beso sin beso porque de tanto beso salgo con pulmonía de cada una de estas cosas de acuerdo y fotos desde delante no selfies dicho esto muchísimas gracias gracias a ustedes ha sido muy interesante gracias gracias